Vamos ahora hasta Tamaulipas, en donde el frente frío 47 en la frontera provocó diversos daños en varios municipios. Tan solo en Matamoros, las fuertes lluvias y tormentas eléctricas dejaron al menos 100 colonias inundadas. Personal de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros se coordinó con personal de protección civil para desasolvar los canales pluviales y el drenaje con el fin de bajar el nivel de agua. Las autoridades alertaron a la ciudadanía a tomar sus precauciones, ya que hay posibilidades de que las lluvias continúen.